Me llamo Carlos Miller, soy director acá de 1010, socio de Pató. Cuando uno emprende, uno hace como de todo, desde regar las plantas, ver los números, sacar la idea, ver la parte productiva. Nosotros siempre soñábamos como con un lugar que no existía. No es ni una agencia, no es ni una productora, tampoco queremos que sea una ni la otra. Solamente un lugar donde hacemos proyectos comunicacionales enfocados full en la creatividad. Es un sueño que es más que un trabajo. Yo no lo veo como un trabajo. No me siento viniendo a trabajar de lunes a viernes. Impresionante que nos paguen porque se te ocurren cosas. Es súper mágico. Esta universidad que se enfoca en la creatividad sirve como para introducirte dentro del contexto ¿Qué significa estar dedicado a tener un emprendimiento que se dedica a solucionar problemas con la creatividad? La esencia es la creatividad. Eso no la tiene desde antes de ser publicista. Y eso te pica. La creatividad te pica. Están ahí como inquietos, tengan ganas de hacer cosas. Me acuerdo que había como un rumor. Se rumoreaba que era como la mejor en creatividad. Era como la universidad de creatividad. Más encima no había otras universidades que hoy en día se han desarrollado. Era como el rumor. La universidad de publicidad era el Pacífico. Yo me acuerdo que lo que me inspiró fue mi grupo de trabajo. O sea, los alumnos que me crucé ahí. Con esa mezcla de personas que traíamos como pasión a un lugar que compartíamos todo el día. Me acuerdo que juntaban a la generación y hacían como unos concursos que eran jurados por gente que estaba, que eran directores creativos de agencias. Entonces esa conexión que te da la universidad entre la casa de estudios con el mundo laboral creo que era súper positiva. Porque el mundo también está cambiando. Entonces en algún momento va a haber una nueva generación y tenemos que ser nosotros.